Cuando estás arriba Tus amigos saben quién eres Cuando estás abajo Tú sabes cuántos tienes Mientras hay dinero Todos dicen ser amigos Y no pasen de sí Los que se quedan contigo Cuando el dinero Se ha ido Yo ya pude lograr Conocer a la fortuna Con los pies en la tierra Yo quise alcanzar la luna Mis negocios dicen Que me dieron mucho dinero Pero no supe medirme Me quise acabar el mundo Y yo me acabé primero Yo galaba la balada Y yo galaba la balada Que cantaba el gallo También mucho apostaba Era un palenque de gallo Las mujeres más lindas Me decían que me querían Era un Juan Camaray, pues ya un montón eso tenía Todo era falsedad, solo eran interesadas Porque no hay dinero, ni todos se fueron Se acabó el que las compraba Me doy cuenta que he perdido mi dinero Lástima que ya es muy tarde Pero lo bueno es que sigo vivo Y sé que volvería a ser grande Y seguimos firmes, compa Luis Hasta las cañas Durango, viejo Y esta es otra Del de las composiciones, viejo Al final de cuentas Mucho ahora he comprendido Teniendo dinero Tienes mujeres y amigos Hay mucha hipocresía La gente es muy doble cara Me sirve de experiencia Lástima que ya es muy tarde En mis bolsas ya no hay nada ¿Dónde están esos compas? Que decían que eran amigos Que en las buenas y malas Decían estarían conmigo En la vida hay errores Y hay que aprender de ellos Ahora bien lo he sabido Que los sinceros amigos Solamente son mis sueños No pierdo la esperanza De que vuelva el agua al río No es gracias a Dios Hoy soy pobre pero vivo Y un día vuelve el dinero Solo una cosa deseo Que no se me arriben Los que en las malas se fueron Mujeres y amigos Sin dinero te abandonan No compren amistades Ayuden a sus padres Ellos nunca te traicionan Hoy me pondré bien pedo Para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya mi corazón se apaga Se acaba la carga Traigo el diez por ciento Siento el corazón herido Pues ya sus latidos Se escuchan muy lento Hoy por medio de estas letras Quiero cantarte y me sepa Lo que estás causando Por tu mal engaño Mi mosquita muerta Voy Sufriendo por la vida Causa de la herida Que tu me dejaste Porque Sin ningún motivo Y ninguna razón Me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo en ninguna parte Hoy Doy una recompensa Por el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que era La patada más fuerte Y si siento feo Es porque te quería Y a la vez te quiero Pero lejos de mi Y esta es otra De las composiciones de amor Voy Sufriendo por la vida Tosa de la herida Que tú me dejaste Voy Que sin ningún motivo Y ninguna razón Tú me traicionaste Oh Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma y de mi mente Y Si no logro olvidarle En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles De mi pueblo Donde feliz Me la pasaba Quiero que mi vecino Cuando vaya a pasar No pongan música Bien fuerte De la que a mí Me gustaba Quiero que se escuche Música En todito En el pan Y si tienen Algo Tanto Digan salud Que alcen su mano Quiero que griten Para el test De mi Y se es por ti Y en caravana Atrás de mí Me sigan En su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos Y familiares Me suben En mi troca Yo no quiero carroza Solo al lado De mi caja Mis hermanos Y mis padres Música Es que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre De tu sangre Yo quisiera ver Los gustosos Música Venir a esos días O sea Me van a regresar Mejor quiero Que me tanque Antes que me Lleva el pozo Música Mi última caravana Despacito Que se vaya De la vuelta En todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia Que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea Mi enemigo También que se pone Ingaler Pues ya no va a poder ver Si acabo Su pesadilla Mi amigo Tan amigo Con los contras Fui valiente Con esta masatrición Y muy astuto Con las leyes Música Al infierno A la gloria No sé A donde yo Viviré Solo lo único Que sé La fui Como quise Ser Un muchacho Con muriales Música Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones Música Música Cuando llegue al patio Música Que carguen mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron Mis amigos Música Música Y antes de que me bajen Música La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes Me despido Música Que me toquen la verdad Y ustedes Con sus almas Respirarme Con descarga Hasta que se acabe El imperio Música Me ponen en mi tonto Unos dos litros De mezcal Porque ustedes Ya se van Seguir la fiesta En lo mal Música Música Sé que muerto No vale Pero si Quiero pedirles A toditos Mis amigos Cuando anden Amanecidos Vengan a pistear Conmigo Música Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pelo Si no es conmigo Si no es conmigo No es conmigo Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos Muy querido Música Fui amigo Al amigo Con los contras Fui valiente Música Están más eficiente Música Todo relajado Como ese patrón Los días Los días Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Música De decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía Chiquitita Música Hombres como él Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres Piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Música Y no quise decirle Como te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Como te venía Que te apagabas taxis Solo para verme Si yo no podía Y no quise decirle Que es que era ingolosa Que de no ser trece Lontes preparados Te comías Preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Nunca nadie va a decirme Lo que yo tengo que hacer Porque yo a mí me iba a invitar De lo bueno Y de lo malo Todo eso ya lo sé Desde joven a mis padres Gran problema les causé Pues no quise ir a la escuela Mejor preferir la calle Ya empecé a independizarme No tenía ni 16 Desde muy temprana edad Mezclé el estudio Con trabajo En la escuela de la calle Me enseñaron los colores Verde, negro, azul y blanco No perdí este uso de ellos Dinero me fueron dando El verde de ser fumado El negro es verde inyectado Y el azul es combinado Y el blanco se vaina dando Y así es como la escuela Muy bien yo me pienso Y eso A lo que es el contramando Y con diploma me graduamos Y a ser el viento Más que cuenta No son sacidos libretes Al kilo lo van formando Lo vendemos y ganamos Y recibe el saludo Desde las composiciones Viejo Con parcio algo Hasta la ciudad espacial Y os corteja Dios En la escuela de la calle Yo aprendí psicología Conocí muy bien la que hice La que escribí La corriente La que aprecio Y la que envidia También hay materias extras Y una de ellas Es la cariño Aprendí bien a estudiar Y después salí más preparado Y ahora ando con más cuidado Espero ya no pisar Poblito de Michoacán Muy pronto voy a visitar Sí señor Yo soy de radio Me gusta bailar en caballos Y ver pelear a los callos Con mi prioridad No es padre Y ayudar a mi familia Y aunque no estoy estudiado El monjillo Se ha superado He aprendido los negocios De la escuela de la vida Sin insultar los maestros Quiero decir algo escarzo Hay muchos que lo estudiamos Y estamos más preparados En la escuela de la escuela de la calle Si el favor no me han de pagar Para que sigo yo a su lado Una vez más Ahora les voy a comprobar Que el que persevera alcanza Y eso voy a demostrarlo Les dan la mano Les dan la mano y quieren agarrar la pata De verdad que gente tranza Cada vez son doble cara De primero uno le llegan bien Y sin pisar el piso Ya que el confianza se agarra Se palma bien que un día nos van a conocer Y ahí es donde van a entender Que el que sojete nunca avanza Y yo que voy a leer Y en mi trabajo estoy así Y ahora les tocará rascarse Con sus propias patas Y el pastel es muy grande Y sabiéndolo repartir Alcanza para todos Y esta es otra Del de las composiciones viejo Y puro finarte music Si saben contar hoy Ya no cuenten conmigo Yo de ustedes me retiro Cada quien llega a su chapa No estoy dispuesto a engordar Otros bolsillos Mejor que ahora sea el mío Yo soy el que trabaja Les abrí puertas Donde ustedes ya no entraban Varios clientes agarraban Y hablaban a mis espaldas Por eso es que ahora Yo de ustedes me retiro Emprenderé solo el camino El que no arriesga no gana De verdad yo no entiendo Porque en esta vida Hay gente malagradecida Y un bien con un malo padre Si el ayudante es bueno El patrón sale mal Y otras veces lo contrario Y todas las cosas que así pasan Si uno al otro se ayudaran mutuamente Cosas fueran diferentes Que a gusto se trabajan Este corrido es para los mal agradecidos Disculpen si han ofendido La verdad de mis palabras Quiero tomarme unos tragos Con una mujer a un lado Escuchando una guitarra Y fumándome un cigarro Sin hacerle un mal a nadie Porque yo soy hombre bueno Lo único malo que tengo Ser borracho y mujer yendo Por borracho y mujer yendo La sociedad me ha tachado Si tomo es por y que me gusta Yo a nadie le pido friando Si las mujeres me buscan Díganme el alcohol Y si el alcohol yo lo compro ¿Y qué tiene si yo me embriamo? ¿Y qué tiene? Yo no soy muy parecido Aunque tampoco soy pero Pero tengo dos virtudes Que son la labia y dinero La labia es para las mujeres Y el dinero es para el vino Y todo el que al mundo vino Si no toma vino Entonces para qué vino En esta vida no le des el gusto a nadie El gusto te lo tiene Y mi gusto me lo doy con mujeres Y con amigos Te siento Salud Respeten Respeten Respetando No se me callen mi vida Ustedes no gozan la suya Dejenme gozar la mía Cada cabeza es un mundo Y hace lo que se le antoja Mi gusto es ser mujeriego Hoy traer una y mañana otra Acércate padre Toma una cerveza Quiero celebrarte Hoy que estás aquí Quiero agradecerte Todo lo que has hecho Y que desde niño Contigo aprendí Miles de recuerdos Llevo en mi memoria Y hoy que pasó el tiempo Te quiero decir Que es un privilegio Que tú seas mi padre Si tengo otra vida Si tengo otra vida Te vuelvo a elegir Hubo muchas veces Hubo muchas veces Que estuve llorando Y con un abrazo Y con un abrazo Calmaste mi llanto Me diste consejos Y muchos regaños Y todo lo hiciste Y todo lo hiciste Por querernos tanto Abrázalo 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 en vida Y dile Lo quiero mucho Con un viejo Conocido de rancho Acércate padre Toma otra cerveza Y dame un abrazo Para recordar Aquellos momentos Que estaba chiquillo Y a veces quisiera Poder regresar Hubo muchas veces Hubo muchas veces Que estuve llorando Y con un abrazo Calmaste mi llanto Me diste consejos Y muchos regaños Y todo lo hiciste Por querernos tanto Por eso mi viejo Hoy en este día Quiero celebrarte por ser mi papá No quiero esperar a que estés en la tumba Y que sea muy tarde para festejar Ahora todos quieren que les haga un paro No es porque vieron un paro, todos quieren andar conmigo Miren como son ahorita ya las cosas Hoy que tengo pa' las pocas que salieron mil amigos No la voy a negar que muy bien se siempre está Entre la boca de la gente, pero una cosa le digo Que distingo bien a los convenes y para todos los culeros El dedo de medio es tu tiro Esa rata que presume los billetes a costear de otra gente Una cosa les pregunto Si ella en su casa nunca tuviera un trazo Sus padres lo hacían todo Y un tenedor mal de bulto Para poder montar hay que ponerse a trabajar La gota gruesa hay que estudiar Para poder dar solo el gusto Qué bonito es traer dinero en el bolsillo Sin que te digan que es mí Y que tú sepas que es tuyo No me burlo de la gente que me pide Si la veo necesitar Como tú le prestas un peso Hay veces que a uno se le aprietan las cuentas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un test Aunque hay gente que odien con un malo paro Y si les cobran tu lado Se no caen y ya no te hablan Tú los ves por todo eso Tienes amistad y peso Y no hay billete falso Que con agua no lo despiste Recuerden que el diapieno se viste En la calle lo despiste Y esta es otra Desde las composiciones viejo El dinero prestado es como una puerta Para el que paga estar abierto Y para el que no estará cerrado La verdad es que si debo Me da vergüenza Y la gente que me debe Yo la veo como si nada También pasé por eso Cuando me prestaron pesos No podían dormir Hasta los nervios ya ganaban Tal vez es porque yo Si tengo vergüenza Y quiero que tomen en cuenta Que si pagas y te prestas Es porque eres buena paga El dinero no hace estorbo Mis amigos Y si alguien te presta un peso No voy a ser de la confianza El dinero no crean que serán macetas Si en todo caso así fueran Yo tendría ahí en la mitad Y el otro de un amigo Muy feo se enojó conmigo Un quinientos pesos Lo vio Hoy le lloras y te raro No se acuerda Que andaba bailando Berta No traía ni cincuenta Traía la nube muy baja No me burlo de la gente Que me pides Si la veo necesidad Como tú le prestas un peso Hay veces que a uno se le aprietan las cuentas Si veo la necesidad Yo no pongo ni un pretexto Aunque hay veces que odien con un malo paso Y así les cobran tu lado Que no van y ya no te van No los ves por todo eso Tienes amistad un peso Y ahí le vamos compa Luis Toma Ari Vamos por afinar este music viejo